¿Qué tal? Buenos días, es para presentarles ahora el amplificador MTX, es el Thunder 1000.1 Este amplificador se nos mandó un cliente por una mala conexión, por ahí realizaron conexiones al revés, realizaron mal los cables, se le arregló una mano, se cambió el puro fusil interno, vamos a hacer una prueba funcional del aparato. Estamos calando un par de buffers M-Match 2.0, 12 pulgadas, tiene uno aquí y otro del otro costado, vamos a hacer una prueba para checarlo. M-Match 2.0 M-Match 2.0 M-Match 2.0 M-Match 3.0 M-R-M-�� M-Match 3.0 M-Match 3.0 M-Match 3.0 M-Match 3.0 M-R-M- excelente M-Match 3.0 Gracias.